La R del rifle, la U de la Unión, yo me llamo Perú, pues mi raza peruana. Cada vez que podían, se mostraban juntos en alguna actividad pública, siempre cantando. Y es que un gran lazo de amistad unía al presidente de la República, Alan García, y el desaparecido Arturo Zambocabero. La gran sorpresa la dieron ambos cuando el entonces candidato, Alan García, difundió un spot publicitario junto al Zambocabero para su campaña presidencial del 2006. Con la sangre y el alma, pinto los colores de mi pabellón, de mi pabellón, de mi pabellón, de mi pabellón. Ya como presidente, en enero del 2007, García visitó a Arturo en su casa para convencerlo de realizarse una operación de banda gástrica. Primero tengo que operarme, me van a hacer un bypass y ya entonces hacemos una fricolada. Un encuentro donde no faltó el balconazo ni la música criolla. Y vaya que el cantante le hizo caso, pues en mayo el mandatario retornó a su casa después de que éste se sometiera a dicha operación para bajar de peso. Y constato que está muy bien después de la operación que tuvo, para, como todos queríamos, bajar un poco de peso y pueda garantizar su calidad de vida. Una de las últimas apariciones de este par jaranero fue en la Teletón del año pasado.